Muy buenos días, voy a preparar el bolso que hoy salgo fuera a grabar me llevo estas extensiones, vais a tener todo lo que diga en el vídeo en la caja de información para que podáis ver todos los productos que menciono y bueno, veis que yo la verdad es que en el bolso llevo muy poquitas cosas me voy a maquillar con estos productos que estáis viendo en pantalla y bueno, en el día de hoy voy a hacerme un pequeño cambio de look voy a la pelu, es una colaboración y os lo quiero contar, quiero que lo veáis y si os apetece, pues pasamos la mañana juntos así de mona he quedado hoy con los productos que habéis visto que he utilizado y ahora ya sí, empezamos Nona se ahoga, rebajas Bombe Bombe, que te bombeo la foto Limpiarte los dientes Es que nos hemos comido una palmera de chocolate Bueno, ya estoy cerca de la pelu que está... no lo veo Bueno, es la calle Claudio Coello es que no sé si es Coello o Coelo, es Coello porque si no debería... hacha intercalada Esquina con Ayala, os lo dejaré en la caja de información Es Maison... Maison Eduardo Sánchez Enfócate ahí Maison Eduardo Sánchez y... vamos a ver qué pasa con mi pelo Sánchez, misterio Bueno, nada más llegar, me dieron una carta de test y ahí, ¿qué queréis que os diga? Yo que soy una tea lover me ganaron muchísimo, muchísimo y pedí un té que era digestivo y la verdad es que estaba muy, muy bueno muy, muy bueno Este... ¿te apetece? Pues claro que me apetece Bueno, aquí... esta es Natalie fue la encargada de hacerme el color y la verdad es que me sentí súper mimada me estuvo preguntando pues cuál era un poco mi historia de color qué es lo que quería, dónde quería llegar y bueno, fue una atención exquisita y ahora vais a ver un poco todo el proceso Aquí mi querido Andrés que bueno, me enamoré de las manos de Andrés está viendo un poco el tipo de corte que me va a hacer la verdad es que me dijo que lo llevaba como muy bien que estaba muy estructurado entonces íbamos a darle simplemente un poquito de forma para aportar un poco más de volumen y seguir con ese estilo bob que tanto me gusta ahora mismo todos los productos que utilizan son de L'Oreal o de Leonard Grail y bueno, es que me encantaron los productos creo que el baño de color que me está aquí dando Natalie creo que es un 6-1 más o menos para que os hagáis la idea es como un rubio oscuro ceniza está bien porque realmente yo no tengo cana entonces tampoco hace falta que me machaque la raíz con tinte y me dio un bañito de color aquí Andrés está cortándome el pelo de verdad que este hombre es como un espectáculo parece que está bailando y es que se nota que disfruta lo que hace y no hay nada como que de trabajo el pelo un profesional que realmente le gusta lo que hace muchísimas gracias Andrés si me ves estoy encantada de verdad con el trato recibido ahora vamos a seguir con el color y aquí Natalie ahora me está haciendo las californianas como veis súper subiditas desde la raíz me encanta luego como ha quedado el efecto no sé y el mimo con el que estaba trabajando mi pelo no sé os prometo que es que mi pelo se sentía querido totalmente es una técnica muy chula de aplicar la californiana y la verdad es que creo que queda súper natural no me he visto ningún corte ahora ya cuando me he peinado yo y no sé me gusta muchísimo muchísimo me pusieron en el secador este secador o bueno esta máquina que da calor lo siento no conozco técnicos de peluquería y es porque a mí la mecha generalmente me tira dorado y era para que quedase un poquito más beige a pesar de que luego me iban a poner un matiz para que quedase más beige y bueno este es el sillón de masaje que tienen para cuando te están lavando el pelo o sea creo que me pongo bizca y todo cierro los ojos porque es que se me cerraban los ojos porque te van dando ahí masajito mientras están lavando el pelo y es que bueno que queréis que os diga y ahora os voy a enseñar el mejor momento de todos y por el que merece la pena ir a este sitio y son los masajes craneales que dan aquí me están dando un champú azul para matizar la mechita y es que bueno mirad os prometo que el vídeo no está a cámara lenta es que me estaba mimando muchísimo bueno bueno es que estoy viendo ahora mismo las imágenes mientras estoy grabando el audio y me dan unas ganas de volver madre mía que placer y ahora ya Andrés pues termina de secarme el pelo mirad la sonrisa que le sale a Andrés en la cara me recuerda a mi misma cuando maquillo a una novia y veo que la gusta y yo sonrío pues Andrés es igual Andrés está disfrutando tantísimo de su trabajo que se le nota en la cara me pusieron toda la linea de Kerastas de la linea verde para peinado es una linea que no aporta nada de peso al pelo y bueno absolutamente una experiencia de 10 bueno no puedo parar de mirarme en los espejos y en el monitor de la cámara y en los espejos en general me encanta estoy súper rubia nunca había estado tan rubia así como desde la raíz pero me gusta muchísimo el corte también ahora estoy muy peinada entonces parece que está todavía más cortito pero me gusta mucho ya lo veremos en listo los próximos días y nada al final no me han podido teñir las extensiones porque son súper rubias yo las pedí muy claras no sé si os lo habré dicho ya esta mañana o no porque no sé lo que os estoy contando en este vídeo todavía hasta que no meta luego la voz pero es una colaboración de las extensiones irresistible me irresistible me y son una pasada porque son de pelo 100% natural y son increíbles entonces está muy bien porque viene en el paquete os lo voy a enseñar mejor os lo enseño así viene en el paquete estas son todas las extensiones que os las voy a dejar en la caja de información con un código de descuento además para que bueno si os animáis yo os digo que son la leche que pasa que todavía no me las he podido poner porque mirad el tono que son y en este apartado de aquí viene este trocito de pelo que está fenomenal pues para poder hacer pruebas y demás porque primero pruebas este y si no te gusta lo puedes devolver porque lo sacas solamente de este ladito de aquí y aquí están ya las extensiones lo que pasa es que son súper claras yo las cogí muy muy claras para poder teñirlas después y me han dicho en la peluquería que son tan claras que la raíz no va a coger bien entonces que lo suyo sería que intercalase los colores que sí que tuviese claras de estas para que sea como mi punta que ahora está muy muy clarita y matizarlas pero que habría que intercalar algún mechón para que no quede como decirlo que no quede muy artificial entonces voy a esperar a hacerme con otras más oscuras y ya las llevaré porque ya os digo que aunque la peluquería de hoy ya sea una colaboración voy a volver me ha encantado sobre todo el masaje ese que me habéis visto derretirme literalmente me ha encantado y nada voy a esperar veis es que es como súper claro yo había pensado bueno se podrá teñir y luego se quedará intercalado y tal pero es que es tan rubio que aunque me maticen como en la punta va a quedar un poco así que voy a esperar a tener a tener dos tonos y lo veremos en otro momento de momento no ha podido ser así que nada voy a comer a ver no se que hora es son las cinco menos diez de la tarde siempre nos pasa lo mismo la pelu nos tenemos horas voy a ver que me hago de comer os lo cuento bueno ya estoy en casa tengo todo lleno de trastos es lo que tiene mira tantos trastos que ni siquiera enfoca la cámara hola que tal despejar y y y y